¡Suscríbete al canal! Sí, por cierto, estoy tan emocionada de que las llaves de Dálicas estén de vuelta. ¿Las llaves qué? ¿Las llaves de Dálicas? Seguro que las has visto volando. Se dice que una antigua directora, la profesora Moll, las conjuró hace años para proteger los contenidos de ciertos armarios bajo llave. El profesor Black no se molestó en desencantar las llaves y aparecen cada pocos años. Deberías tratar de atrapar una. ¿Por qué haría eso? Cada llave te llevará un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si puedes lograr conseguir la llave del candado de armario, lo cual no es una tarea fácil, encontrarás una recompensa. ¿Por qué la profesora Moll conjuraría llaves voladoras? Lo que supe es que tenía algo que ver con evitar que Pips tocara algunas cosas, pero eso podría ser verdad o no. Él es un poltergeist. Creí que podían ir a casi cualquier parte. Seguro que también intentarás completar el desafío. Lo he intentado y nunca he pasado de los primeros armarios. Tal vez tú tengas más suerte. Me encantaría saber qué hay en los armarios. Quizás lo intente. Espero que lo hagas. De hecho, creo que escuché a una de las llaves en la Torre de Astronomía. Deberías escucharlas. Espero que sigas algunas llaves al menos. Si abres un armario, me encantaría saber qué encuentras. Si es que hay algo... No hay algo... ¡Suscríbete al canal! ¡No hay algo que져! ¡No hay algo que luchas! ¡No hay algo que se puede encontrar! ¡No hay algo que se puede mover en este lugar! Disfrutó mucho. Redalio, una llave de Dallica. Me pregunto a dónde me llevará. Ahí está el armario. ¿Cómo inserto la llave allí? ¡Ah! ¡Excelente! ¿Una antigua moneda? Quizás Nelly sepa lo que significa. Me encanta decorar. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Pudiste seguir alguna de las llaves de Dallicas? Hola, Nelly. Me las arreglé para meter una llave de Dallica en su cerradura. ¡Fabuloso! ¿Qué encontraste en el armario? Una curiosa ficha de algún tipo. Parece algún tipo de ficha de la casa. Apuesto a que abre los cofres de la casa. Yo los llamo cofres de la casa. He visto el de Gryffindor. Y me enteré que también hay otros en las demás salas comunes. Mantente alerta. Espero que sigas así. La recompensa debe ser inmensa si se requiere tanto esfuerzo. Debería resolver esto y encontrar el cofre de la casa Slytherin. ¡Ansinn! ¡Suscríbete al canal! Este debe ser el cofre de mi casa. Solo tengo que introducir la ficha. Parece que tendré que encontrar más fichas de la casa para abrir esto. Bastantes fichas por lo que se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.